Sabemos que los moradores del barrio Palermo al sur de la ciudad denuncian las malas condiciones en las cuales se encuentra el parque de este sector. Basura, la escasa iluminación y la inseguridad son el pan de cada día de este espacio recreacional. Aunque usted no lo crea, este es el parque en el cual los niños, adultos y personas de la tercera edad del barrio Palermo al sur de la ciudad realizan sus actividades recreacionales. Abandonado, porque es algo tan bonito para la ciudadela y barra y para la parte de acá, y vea cómo está, totalmente abandonado, y así no debería ser. Aunque no existen juegos o canchas deportivas, ellos han tenido que ingeniarse para disfrutar su tiempo libre. Aquí los sábados y domingos hay gente, familias que salen a jugar aquí, boli, fútbol, traemos de paseo a nuestros animales, todo. Ya me toca con los bebés venir por acá y todo eso, pero vea cómo está, creo que en sus condiciones no valdría la pena, sí. Espacios verdes que se han convertido incluso en botaderos de basura señalan. De los botaderos de basura, póngase, viene gente de otro lado a botar en las partes de aquí. A esto se suma la falta de alumbrado público, que ha hecho de este lugar una zona peligrosa en las noches, denuncian. Es oscuro, abandonado, es de esto, no tiene iluminación, solo esos focos de allá, pero que quizás no le alumbra nada y es realmente peligroso para todos. Aquí a una señorita del colegio que hay para la parte de acá del terminal, le cogieron aquí, le quitaron el teléfono y le han puesto un cuchillo en la barriga. Por ello solicitan a las autoridades competentes su intervención urgente. Se arregla este parque, que esté un poquito más ordenado, que tenga juegos, porque aquí como en los condominios también hay niños que desearían pasar jugando. Necesitamos realmente que nos ayuden, nos den iluminación, nos corten un poco estos árboles porque aquí se cubren. Aquí te informó Adriana Rojas.